¡Vamos con la última hora de Messi y Cristiano Ronaldo! ¡Empezamos por el argentino! Lionel Messi termina el contrato con el Paris Saint Germain en el 2023 y su futuro está en la agenda de varios clubes, entre ellos el Inter Miami. Hace unas semanas el periodista David Orstein de The Athletic publicó que el equipo de la MLS tiene confianza en poder afrontar el fichaje del argentino el próximo año. Con la reciente renovación de Phil Neville, la directiva puede estar armando el plan para tener al 7 veces Balón de Oro en su plantilla. Durante su acto de renovación, Neville le dedicó unas palabras al argentino. Creo que eso es realmente hipotético. ¿El mejor jugador del mundo? Tengo muchas ganas de verlo jugar en la Copa del Mundo junto a esos grandes jugadores, comentó en la rueda de prensa cuando se le preguntó por el argentino. Hace apenas unas semanas Messi estuvo en Miami para jugar con Argentina un amistoso. Neville recordó que la pulga estuvo en las instalaciones del equipo. Vi todas las sesiones para ver a esos grandes jugadores en nuestro campo. Fue algo muy especial para el club y creo que cuando hablas de personajes, cuando hablas de humildad, cuando hablas del tipo correcto de persona, ese equipo y personal argentino fueron absolutamente increíbles. Increíble hacia nuestro club de fútbol. Por su parte, Chris Henderson, director deportivo del club, también se mostró ilusionado con la idea de poder contar con Leo Messi. Es grandioso estar conectado con jugadores increíbles y nuestro club conectado con eso. No quiero comentar sobre alguien que no está en nuestra lista y especulaciones y rumores, pero obviamente uno de los mejores jugadores que haya jugado jamás, comentó. Por tanto, esto es lo que se dice desde el Inter de Miami sobre el posible fichaje de Leo Messi, pero el argentino tiene otras opciones como son las de seguir en el PSG o volver al FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de su eterno enemigo deportivo, de Cristiano Ronaldo y lo que le espera en este Mundial que está por empezar. Lo encadena los títulos y los récords desde hace casi dos décadas. A los 37 años, el capitán portugués jugará en Qatar su quinto Mundial, la última oportunidad para que logre el gran título. Desde sus primeros y exitosos pasos en el Mundial de Alemania 2006, en semifinales, la superestrella ha vivido varias desilusiones en el gran torneo, siendo incapaz de superar los octavos en 2000 y 2018, e incluso cayendo eliminado en primera ronda en 2014. Pero el cinco veces Balón de Oro inauguró su palmarés con Portugal, ganando la Eurocopa de Francia 2016, ampliándola con la Liga de Naciones 2019, los dos primeros trofeos en la historia de la Select Town. A una edad en la que los futbolistas suelen estar retirados, la leyenda de Madeira sigue cuidando su cuerpo al extremo y sumando récords, siendo indispensable para el equipo portugués. Juego no, Cristiano es Cristiano, es un honor tenerlo en nuestra selección, incluso con 37 años, siempre podemos contar con él, resumió el atacante del Atlético, Joao Félix. Para convertirse en CR7, el jugador marca Ronaldo mantuvo una ambición anormal, según su antiguo entrenador en el Real Madrid, Cinedine Zidane. Ser el número uno siempre fue su objetivo, lo que le costó muchas críticas por ser demasiado individualista en un deporte colectivo. Cinco veces ganador de la Champions League, una con el Manchester United y cinco con el Real Madrid. Ronaldo reinó en el fútbol mundial junto con su eterno rival Lionel Messi, siete veces Balón de Oro. Pero en las últimas temporadas ha mostrado su declive, tanto en la Juventus como en el Manchester United, al que volvió en 2021 y en el que no es titular esta temporada. Los años pasan y el portugués no parece capaz de mantener la misma energía. Muy lejos del regateador irresistible de sus inicios, se ha convertido en un delantero centro con gran definición, logrando convertirse en el máximo goleador de la Champions. Con más de 800 goles en partidos oficiales, 117 con Portugal, récord de selecciones, superó también al mítico Pelé con 767 y al antiguo récord mundial, los 805 del checo Josef Vikan. En Qatar tendrá la ocasión de convertirse en el primer jugador en marcar en cinco ediciones del mundial. Pero mira más lejos, quiero seguir en el equipo nacional en el mundial y en el campeonato de Europa 2024, declaró en septiembre. Admirado, pero también criticado, Ronaldo construyó su carrera a fuerza de disciplina, pero también sin miedo a mostrar un ego desmedido. Como soy rico, guapo y un gran jugador, la gente me tiene envidia, dijo en 2011 en una de sus citas más desrecordadas. Este dios de los estadios, con el pelo siempre engominado e ingresos anuales superiores a los 100 millones de euros, muestra sin problema su opulencia en las redes sociales. Un tren de vida fastuoso, flota de coches de lujo o avión privado. En los últimos años, su vida familiar junto a la española Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, ha ganado un papel importante en las publicaciones para su casi 500 millones de abonados en Instagram, que lo convierten en la persona más seguida del mundo. Por tanto, última oportunidad para Cristiano para llevarse el mundial.